Un día realmente memorable para nuestra institución, toda vez que en la fecha se está realizando el hormigonado del futuro gimnasio de nuestra escuela de policía. ¿Qué le va a brindar esto a la institución? Realmente los servicios que se van a brindar a partir de la inauguración de este edificio van a ser inconmensurables, en total beneficio tanto para nuestra policía y para nuestra comunidad. ¿Cuándo nació este proyecto? Este proyecto nace anteriormente a una solicitud realizada la señora gobernadora quien oportunamente hizo los anuncios correspondientes y hoy ya estamos en proceso de construcción. ¿Era un anuncio esperado? Realmente nosotros hace tiempo que estamos detrás de este proyecto, es un proyecto largamente anhelado y gracias a las gestiones de la señora gobernadora esto se está haciendo posible. ¿Cuándo estaría finalizado esto? Esto está previsto finalizar a principios o mediados del 2019.